Gracias. Muy buenos días, bienvenidos sean a esta 17ª reunión de la Comisión de Promocional de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Gracias por atender este llamado, para lo cual pido que tome lista de asistencia la secretaria y la regidora Mireya. Lista de asistencia y verificación de coro, por favor. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Andrete. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Siete de nueve. Hay coro. Muy bien. Y siendo las diez con quince minutos del día de hoy, y habiendo coro, son válidos acuerdos que esta reunión se tomen, para lo cual pido a nuestro secretario que dé lectura del orden del día, por favor. Con su permiso, presidente. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día, y en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante oficio número cuatro setenta y cinco, veinte, veintitrés, suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, solicita, se autorice por la Comisión de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, lo siguiente. Apoyo mensual a la actual señorita Tepatitlán, por la cantidad de cuatro mil quinientos pesos, se eroga del proyecto quince, apoyo mensual a la señorita Tepatitlán, partida cuatro cuarenta y uno, aprobados en el ejercicio fiscal veinte, veintitrés. Apoyo mensual a la actual niña Tepatitlán, por la cantidad de mil pesos, se eroga del proyecto aprobado quince, apoyo mensual a niña Tepatitlán, partida cuatro cuarenta y uno, aprobados en el ejercicio fiscal veinte, veintitrés. Punto número cuatro, con el oficio número cero cero veintiséis, OMPL veinte, veintitrés, el licenciado de la Torre de Loza, oficial mayor de padrón y licencias, solicita la autorización para la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad, con la empresa elevadores multinacionales personalizados por la cantidad de cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos anuales, IVA incluido. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuando. Gracias, regidora Mireya. Les pido, por favor, si están de acuerdo con la propuesta del orden del día, sirve a levantar su mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, por favor, regidora Mireya. Con su permiso. Punto número tres, mediante el oficio número cuatrocientos setenta y cinco, veinte, veintitrés, suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, solicita, se autorice por la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, lo siguiente, apoyo mensual a la actual señorita Tepatitlán, por la cantidad de cuatro mil quinientos pesos mensuales, ceroga del proyecto quince, apoyo mensual a señorita Tepatitlán, partida cuatro cuarenta y uno, aprobados en el ejercicio fiscal veinte, veintitrés. Apoyo mensual a la actual niña Tepabril, por la cantidad de mil pesos, ceroga del proyecto aprobado quince, apoyo mensual a niña Tepabril, partida cuatro cuarenta y uno, aprobados en el ejercicio fiscal veinte, veintitrés. Es cuanto. Muchas gracias, regidora Mireya, pues comentarles, como lo presentamos en las cédulas presupuestales de la Jefatura de Turismo, se aprobaron darle a la señorita Tepabril este año la cantidad de cuatro mil quinientos como apoyo de representación, pues sabemos que ahorita tenemos una señorita Tepabril, en abril tendremos una nueva, entonces pediría para que ya quede como acuerdo de comisión, que a la señorita Tepabril en turno, se le va a dar este apoyo durante este año dos mil veintitrés. Y a la niña Tepabril por primera ocasión, también como cédula presupuestal del ejercicio de turismo de este año, pues se le va a dar un apoyo ya a partir de este año a la niña en turno, niña Tepabril, de mil pesos por sus gastos de representación, por primera vez empezamos con este apoyo. Creo que es una buena, un buen comienzo, ¿verdad? Y pues pedirle si alguien tiene alguna aportación, me lo indique ahora, por favor. Entonces pasamos a la votación, quienes estén de acuerdo en aprobar ambos apoyos en este acuerdo de comisión, les pido que sirvan levantar su mano, por favor. Se aproba por unanimidad. Muchas gracias, compañeros. Pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Con su permiso, presidente. Punto número cuatro. Con el oficio número cero cero veintiséis OMPL veinte veintitrés, el licenciado Gustavo de la Torre de Loza, oficial mayor de padrón y licencias, solicita la autorización para la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados, por la cantidad de cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos anuales y va incluido. ¿Es cuánto? Bueno, pues muchas gracias, regidora. Comentarles que se encuentra con nosotros el oficial mayor de padrón y licencia, para que nos aún demasen el tema y que ya quedó previamente autorizado por el Comité de Adquisiciones. Entonces, está esta compra o esta recontratación, así como la elaboración del convenio con la empresa, porque año con año se lleva a cabo. Si están de acuerdo en darle uso de la voz al oficial mayor, el licenciado Gustavo de la Torre, despíose y se sirva en levantar su mano, por favor. Adelante, licenciado Gustavo. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Antes que nada, comentar nada más que es solo el refrendo, porque cada año, tiene aproximadamente nueve, diez años que se ha estado refrendando con esta empresa, le da el mantenimiento preventivo y correctivo al mismo. El convenio, el que se celebra, el contrato de prestación de servicios, solo es por el mantenimiento y reparaciones del elevador e incluye, no tiene un número de servicios otorgados al mes, es por las que sean necesarias cuando el mismo falle. Lo único que recuerdo que he revisado en el contrato es que ponen ahí lo único condicionante que si es sábado, si domingo, si incluye un costo extraordinario, pero de lunes a viernes, cualquier día pueden hacerle servicio al mismo. Es importante el refrendo del mismo, porque cabe mencionar que el elevador constantemente, por la misma utilización, ha tenido fallas. Actualmente, ahorita está fallando y no han querido venir a dar el servicio porque no hemos refrendado el contrato con ellos. Pero también cabe mencionar que se han tardado mucho, desde su parte, desde noviembre, diciembre, estuvimos mandando el oficio para que nos hicieran llegar la cotización de este año y no nos lo hacían llegar. Fue por lo que se manda hasta estas fechas. Es cuanto. Muy bien, gracias. Les ha gustado alguna pregunta. Adelante, regidora Susana. A mí sí me gustaría saber si hay algún calendario que de cajón vengan a hacer revisión mensual, quincenal o nada más cuando falla. Siempre, por lo general, vienen a mediados del mes a hacer las revisiones, porque el mínimo es un servicio al mes, que hacen el aceitado, las revisiones de circuitos, botones, de las guías de rotación. He leído lo que ellos dicen, lo que ellos mencionan en sus escritos que hacen de verificación y es mínimo una vez al mes, pero cuantas veces falla, nosotros les hablamos y se presentan a darles servicios. No tiene un número limitado de servicios. Bien, gracias. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, Presidenta, por el uso de la voz que me concede. Nada más preguntarte, Gus, ¿no hay otra empresa que le dé mantenimiento al elevador? Porque si falla, constantemente es que no lo dejan en perfectas condiciones. Y si no han venido, pues también señal de que no tienen interés en... Dicen que porque no está cubierto o no está realizado el convenio que celebramos con ellos. ¿No hay otra empresa que haga este tipo de trabajo? Con este año van a ser, no si no mal recuerdo, perdón, en la administración de la señora Nena de Anda, Fernando Plasencia, que era el director, el oficial mayor de padrón y licencias, lo turnó a proveeduría para que se licitaran más empresas. Tardamos cuatro meses en que se licitaran y se quedó con la misma porque todas querían cobrar más. Les comento porque incluso está el antecedente en proveeduría, lo pueden checar. El año pasado pasó lo mismo, se turna a la empresa, se manda a licitación y se quedaron con la misma empresa porque todas quieren cobrar 10, 11 mil pesos, de mantenimiento mensual, las más baratas. Bueno, yo les comento por lo que me han dicho en proveeduría, a mí no me consta, claro, yo no llevo a cabo nada en el proceso de licitación. Y no sé por qué siempre quedan con la misma empresa porque no ha habido otra, me imagino, y como son los que dieron el servicio desde su instalación, que otras empresas no quieren darle barilés, ni garantía, ni atención, porque dicen que ellos desconocen el funcionamiento real del elevador y desconocen desde que fue instalado el, cómo está conformado el mismo. ¿Esa empresa fue el que instaló el elevador? Así es, es la misma empresa. También comentar que las fallas que ha estado teniendo este elevador ha sido porque el trabajo que tiene es un elevador que se necesita de mayor capacidad para el servicio que otorga. También se le solicitó a la empresa que nos cotizara un elevador con mayor capacidad para que no esté fallando. El tema que ellos nos mencionaban, que la falla que tiene, porque es un sistema hidráulico, que sí es de menor costo de gasto de energía eléctrica, porque este solo hace la función de, para subir, solo genera lo que es la irrigación de aceite. Para bajar, baja por gravedad y solo utiliza lo que es el sistema de frenado para el bajado del mismo. Que por esto, es un sistema que es más económico en el ahorro energético, pero que es para un servicio de menor carga de trabajo. Que es como para un edificio de pocos servicios. Dice, te pudiera dar perfectamente 20 servicios, 30, 40 servicios al día, subida y bajada, pero es como para una casa habitación, es para un hotel muy pequeñito, pero aquí el elevador está, sube y baja, sube y baja. Y cuando se comienza a calentar el aceite, nos comentaba el técnico, que comienza a generar burbujas de aire, que comienza a calentarse el sistema, y comienza a burbujear el aire, por eso comienza a fallar. Y se desprograma, o sea, la purga que tiene en el sistema hidráulico, comienza a generar grumos, y comienza a brincar o se atora. Son las fallas que tiene constantemente, y tienen que venir a purgarlo otra vez. Ha habido ocasiones que en un mes vienen hasta seis veces. Gracias, Gus. Gracias, regidor. Adelante, regidora. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Mi pregunta, Gus, va en el siguiente sentido. ¿Cuál es el uso que se le da a ese elevador? ¿Se le da el uso adecuado? Si mal no recuerdo, en un principio, fue puesto ahí para brindarle servicio a personas con discapacidad, a adultos mayores. Si también se utiliza como de carga, entonces quizás por eso estén batallando tanto con él, porque no se le está brindando el uso adecuado. Anteriormente, recuerdo que había personas que estaban encargadas ahí de quién subía, quién bajaba por el elevador. No sé si sigan ahí, pero sí me gustaría saber qué uso se le da. El servicio solo es para personas con capacidades diferentes y adultos mayores y personas embarazadas con un bebé que traen carriola que necesitan subir. Incluso hubo un tiempo que se limitó hasta el uso de las carriolas para que abrazaran a sus bebés y eran personas que no tenían discapacidad para dar, eficientar el servicio. Sí existe, en lo que comentan en el otro punto, de si hay personal, sí hay personal, hay tres personas dando atención en diferentes turnos y sí hay personas que están cuidando el tema, e incluso son personas con capacidades diferentes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿Es para que haya un uso? No, de hecho por eso está una persona cuidando el uso y el buen funcionamiento del elevador para evitar esos riesgos. ¿Para no que dé tanto problema? Es por la capacidad que, como lo dijo bien Gustavo, que tiene de respuesta. Adelante, regidor. Buenos días a todos, con su permiso. Yo paso ahí seguido y yo no veo que tenga así como mucho de uso. De hecho es rarísimo que vea yo que alguien... Que alguien sube y baja. Y sí, diario hay una persona ahí, al pendiente. Pues uno arriba y uno abajo. ¿Ah, y también arriba? Arriba está tu muchacho. Ay, muchacho. Yo digo que... Porque lo que pasa... Que está raro, pues. Porque yo no veo que se use mucho, así de manera intensiva. No. Y casi el costo, casi sale cada subida en unos mil pesos. No, no es caro precisamente por el ahorro de consumo, no. Y el elevador no fue tan costoso. Digo, por el costo del personal. Quien tomó la decisión de la compra no fue costoso, por eso. El mantenimiento y todo, yo veo que se utiliza muy, muy poco. Es mi percepción porque yo paso muy, muy seguido. Adelante, Gustavo. Igual, podemos hacer un, este, darles un numerador para que nos tomen nota de cuántos servicios tienen aproximadamente en una semana o en un mes. Sí. Si pudiera ser también. Pero le comento el tema que incluso se habló con la empresa, con el técnico que yo he platicado. Me dijo que era por los servicios, insisto, que era prácticamente ese elevador para un servicio de casa habitación. Dijo, el elevador. Es la calidad del elevador, entonces. Por el sistema que tiene el Mac Buarzo, no sé qué, él me explicó el modelo y todo. Dice, es un elevador. Dice, aquí se necesita uno que tenga más capacidad, por ejemplo. Sí, como de departamentos. Así es, me dice. Incluso por los mantenimientos son muy onerosos, tan onerosos que, les pongo un ejemplo, en la zapatería Tres Hermanos, nunca han mantenido ese elevador por el costo. Si se fijan, todo el mundo sube y baja el edificio este, por escaleras, porque el mantenimiento es muy oneroso. Es oneroso. Perdón, no lo usan, porque el costo es muy elevado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Adelante, regidor. Perdón. Buenos días, compañeros. Pero también tengo entendido que es un servicio que se necesita. Así es. Es muy necesario. Sí, más para los noves. Y si no la creen, les puedo comentar que más tardamos en no dar el servicio, que van a comenzar a hacer llamadas telefónicas, de que no están dando el servicio a las personas. De hecho, cuando le falta mantenimiento, nos llaman tanto a Gustavo como a su servidora, porque tienen nuestros contactos. Y es más, han venido a Contraloría. Es que no llega el reparador. Sí, sí es la necesidad de gran utilidad el tenerlo. Pues no lo veo como el beneficio, sí es mayor. Incluso, perdón, como comentario final, pedimos la cotización de un elevador de mejor calidad, pero que no fuera de irrigación de aceite, que fuera de tracción, le llaman ellos, o de carrucha, no me acuerdo cómo le llaman ellos. Que lleva otro tipo de sistema, y no nos ha llegado, y tenemos como cuatro meses solicitando un cambio de personal en la empresa, y nunca nos llegó. Los cotizadores no están bien, pero los de mantenimiento, entiendo que sí han dado respuesta en tiempo y forma, pues nada más aclarando el punto. Los de cotización no me han dicho cuánto saldría, uno nuevo. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, si no hay más dudas ni preguntas, les pido si sirvan levantadas su mano para la aprobación de este… ¿Quién está de acuerdo en aprobarlo? Que levanta su mano, por favor. Este punto. Regidora Susana. ¿Se aprobó por unanimidad? Gracias, compañeros. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, presidente. Punto número cinco, puntos varios. ¿Alguien tendrá algún punto vario? Gracias, regidora. Al no haber ningún punto vario, pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Mireia. Punto número cinco, perdón, punto número seis, clausura. ¿Es cuánto? Muy bien, siendo las diez de la mañana, con treinta y dos minutos del día de hoy, damos por terminada esta 17ª reunión de la Comisión de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Gracias por su participación y apoyo.